La capacidad técnica y financiera del gobierno municipal distrital no es suficiente para enfrentar la emergencia, entonces inmediatamente el nivel 2 de la emergencia, que es la provincia, en este caso la provincia de Mariscal Nieto o la provincia de Sánchez Cerro, debe intervenir para apoyar al distrito que está en problemas de emergencia. Si la provincia que envía a su evaluador ve que el daño es bastante grande y no tiene también capacidad suficiente, entonces viene y le dice al gobierno regional, tienes que intervenir porque es el nivel 3 de la emergencia. El gobierno regional a partir de ese momento interviene en esa emergencia que está presentándose. Esos son los niveles de la emergencia. Por ahí estamos escuchando de que ya tiene que intervenir el gobierno regional. Vamos a ver la capacidad técnica primero de Sánchez Cerro y la capacidad técnica y financiera de la municipalidad de Mariscal Nieto. Por informaciones tenemos conocimiento de que sí tienen la capacidad técnica. Ya hemos escuchado al alcalde de Mariscal Nieto, dice que va a desplazar ya personal, maquinarias, combustible y todo eso para apoyar a los distritos que están siendo afectados como por ejemplo Cuchumbaya y San Cristóbal de Calacoa con sus centros poblados. De manera que se está cubriendo, estamos digamos dentro de los alcances de la ley. Esperemos cómo evolucionan las condiciones meteorológicas que se están presentando un poco adversas. Esperemos cómo funciona, cómo evoluciona para inmediatamente actuar de acuerdo al Plan Nacional de Contingencia para Lluvias Intensas. De acuerdo al decreto supremo número 322 se ha emitido en diciembre del 2018 el Plan de Contingencia de acuerdo a un decreto supremo número 322 donde están diseñadas toda la matriz de acciones que deben desarrollar tanto los gobiernos regionales como locales para enfrentar de una manera contundente a las lluvias intensas que se puedan presentar como que ya se están presentando. ¿Ya ha habido un informe por parte de los comités provinciales? Sí, y hay informes verbales pero no escritos. Y hay informes y lógicamente nosotros sabemos lo que está pasando arriba. Por informaciones de los secretarios técnicos, de los alcaldes ya sabemos qué es lo que está pasando arriba. Entonces por eso es que esta reunión de emergencia para tomar decisiones, por ejemplo estamos viendo acá que ya tenemos los evaluadores acá para inmediatamente desplazarlos a la zona, a una evaluación de daños, un análisis de necesidades, traigan la información acá e inmediatamente se comienza a actuar. Ahora, Coronel, durante el trabajo de campo que han realizado nueves de la mañana, ¿cuáles han sido los problemas que han podido encontrar? Bueno, hemos hecho un recorrido sobre el curso del río, tanto el río Tumilaca como el río Guaracane en el sector de Yarabico. En el sector de Yarabico hemos visto la confluencia tanto del río Tumilaca con el Guaracane y juntos se van y se van a desembocar, hacen el río More. Ese tema ya lo estamos viendo. Acá lo que se requiere es salvaguardar las bocatomas, acá están haciendo una bocatoma acá a la altura del puente El Rayo. Hemos visto ahí que está trabajando la maquinaria y también acá arriba en el puente Tucumán también se requiere reforzamiento de ese puente para conducir las aguas de manera que discurran en la forma normal. Eso es lo que hemos determinado en el recorrido que hemos hecho. ¿Tras la resolución de emergencias se va a aplicar una ficha de mantenimiento más adelante para ver el recorrido? Una ficha técnica, una ficha técnica. Todas esas acciones determinan que nosotros formulemos, nosotros digo porque yo me incluyo, yo no lo debo hacer porque yo soy...